Palito, vuelve a fracturarse y será baja casi dos meses Álvaro Pereira, baja azulgrana por casi dos meses. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. El uruguayo Álvaro Pereira no puede salir de una y ya entra en otra. Venía de estar inactivo casi diez meses por diferentes lesiones y este domingo volvió a complicarse. Palito, sufrió una fractura del segundo metatarsiano y quedará fuera casi dos meses. Por fin venía ganando ritmo y forma física, pero las cosas no le sonríen últimamente al defensor uruguayo, que casi no jugado desde que llegó a Cerro Porteño. Primero se había fractura la tibia y luego se había operado por una lesión en el tendón de Aquiles. Así estuvo inactivo casi diez meses, retornó al final del torneo Apertura. Al inicio del clausura disputó un par de partidos y estaba ganando ritmo para recuperar su nivel y ayudar con su experiencia a Cerro en Copa, pero lastimosamente, el departamento médico informó este domingo que el lateral izquierdo uruguayo de 32 años que tendrá que ser operado de nuevo y esperar una recuperación, que sería casi de dos meses. Pereira tiene contrato hasta fin de año y con esto le queda muy poco tiempo de estadía en Cerro Porteño, documentarán a estudiantes extranjeros en Pedro Juan, Palito, vuelve a fracturarse y será baja. Casi dos meses Comunidad Baita Vitera tiene un coloso finalista. Un sismo en Indonesia deja 82 muertos y cientos de heridos. Turista mexicana asesinada en asalto en playa de Costa Rica. Contenido externo patrocinado.